El 30 aniversario de DIRCOM, celebrado a lo largo de 2022, ofreció a sus socios un gran programa de actos conmemorativos bajo la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes. La celebración arrancó en el mes de mayo, con una cena de gala para los partners, socios protectores, socios fundadores y miembros de la Junta Directiva de DIRCOM. Un momento de encuentro único, en un marco muy singular, el Atrio de los Jerónimos, en el Museo del Prado de Madrid. En el mes de julio y en el marco del 30 aniversario, la asociación presentó el DIRCOM en 10 viñetas, un cómic que, a través de 10 ilustraciones de Fermín Solís, ganador de un premio Goya, explica la importancia estratégica del director de comunicación en las organizaciones y su aportación a la sociedad como agente del cambio. A la vuelta del verano, a finales de septiembre, los Teatros Luchana de Madrid acogieron el estreno de Estrategas, un documental que narra el recorrido de la función de la comunicación y destaca, de la mano de sus principales grupos de interés, su importancia estratégica en empresas e instituciones y en la democracia en su conjunto. El exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y la periodista María Rey, junto a Miguel López Quesada, presidente de DIRCOM, participaron en un coloquio posterior al estreno de la cinta ante una audiencia de más de 300 personas para reflexionar sobre el poder transformador que tiene la comunicación. Como colofón a las celebraciones del 30 aniversario, DIRCOM organizó el Congreso Comunicación para una nueva sociedad, que tuvo lugar en el IESE, en Madrid. El evento, que fue inaugurado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y clausurado por la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se articuló sobre tres ejes temáticos. La tecnología, la sostenibilidad y las personas. Patrocinado por DKV, Iberdrola, Kimbril, Atrevia, LIC, Mass Consulting y Santander, en el Congreso participaron más de 30 ponentes, repartidos en 16 mesas redondas, conferencias y talleres. DIRCOM quiere agradecer a cada uno de sus socios el haber hecho posible estos 30 años que acabamos de celebrar. Continuemos juntos mirando al futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!